Tema número 3. Construir una cultura adaptativa. Para construir una cultura adaptativa, se requiere reconocer inicialmente los desafíos adaptativos en presente y futuro, para así desarrollar un plan a mediano y largo plazo de transformación organizacional, la cual debe contar con cinco características específicas que se describen a continuación. Primera, traer a la mesa los temas difíciles. Generalmente en las reuniones se evita tocar temas que son álgido o pueden generar discusiones. Sin embargo, en las instituciones educativas que se puede generar este tipo de espacios, se demuestra su extraordinaria adaptabilidad. Segundo, se comparte la responsabilidad dentro de la institución educativa. Tanto las tareas, retos y problemas como las recompensas deben verse como un todo del instituto y no de manera individual. Cuando esto se logra, se encuentran ciertas características específicas. Las recompensas, financieras y de otro tipo, se basan al menos en parte en el desempeño de toda la organización y no solo de un individuo. Las personas prestan algunos de sus propios recursos, personal, tiempo, presupuesto, equipo, espacio de oficina, entre otros, para ayudar a otros que necesitan eso. Las personas comparten nuevas ideas, conocimientos y lecciones. Las personas que ascienden a posiciones de autoridad han trabajado en una amplia gama de departamentos o divisiones de la institución educativa. La gente se toma el tiempo para observar el trabajo, siguiendo a sus colegas para comprender lo que hacen los que están en otras partes de la institución educativa durante todo el día, para ver con qué tipo de desafíos están lidiando e identificar prácticas y normas que podrían ayudarlos en sus propios roles. Tercero, fomentar el juicio independiente. En una institución educativa con una cultura adaptativa, las personas con autoridad hacen lo que pueden hacer y tomar decisiones que solo ellos pueden tomar. Otras tareas y las decisiones las manejan otros capaces de hacerlo. Una buena pregunta para determinar el nivel de adaptación de la institución es preguntarse, ¿En qué nivel de su instituto las personas comienzan a sentir y a actuar como si fueran más valorados por su juicio que por su técnica? Cuarto, desarrollar la capacidad de liderazgo. El primer responsable de generar liderazgo en su equipo es el líder del área. Es cierto que otros departamentos, como por ejemplo Recursos Humanos, pueden crear espacios significativos que propendan por las habilidades de liderazgo. Sin embargo, es día a día que éstas se conforman. El desarrollo de liderazgo individualizado les da a sus colaboradores un claro sentido de su propio potencial en el instituto. Quinto, institucionalizar la reflexión y aprendizaje continuo. El líder adaptativo puede generar preguntas que lleven a su equipo a reflexionar sobre su actuar dentro de la institución educativa, lo cual genera aprendizajes continuos. Algunas de estas preguntas pueden ser, ¿Cómo es nuestro entorno externo, incluidas las regulaciones gubernamentales, las acciones de la competencia y las prioridades de los clientes? ¿Ha cambiado? ¿Qué desafíos internos están reflejando esos cambios externos? ¿Cuáles son las brechas en las cuales estamos? Por ejemplo, en términos de las ganancias, la sostenibilidad o la diversidad de nuestra fuerza laboral. ¿Y dónde quiero estar? ¿Cómo sabremos que tenemos éxito? ¿Qué desafío podría estar más allá del horizonte? ¿Cómo observar? Si, sí, sí, sí. Si, sí. ¡Tú wel.